ahora vamos a ver el tropical punch en un bote de 10.000 litros a un 4% aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración bueno más de un mes porque me los hacía ayer el fabricante nos indica que esto es pues como un cóctel de frutas tropicales un tutti frutti de frutas tropicales y nos recomienda entre un 3 y un 5% yo lo tengo aquí vamos a darle bueno pues esto lo que más noto o lo que más nota mi boca es el sabor de la piña el toque ácido no sé si puede ser de la piña o puede ser de otro a otro frutal y sé que hay más más frutales pero no identifico no puedo decir si es pues un mango o si es una papaya o no no lo sé no 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 lo identifico identificas lo que he dicho la piña identificas ese punto acidez tiene un punto de dulzor pero no 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 saco que aroma pueda ser o sea que fruta lo dicho y es un aroma que está bastante bueno bastante bueno no he probado aromas tropicales bueno mientras probó al piña colada pero no tiene nada que ver con esto no perdón piña colada no coco pilada de una abuela pero no tiene nada que ver porque aquello es piña y coco y punto esto sé que ya más frutales no no lo significó no ni para no no sé qué puede ser pues no me lo he dicho es un aroma que es que está bien que está bastante bueno ahora vamos a ver macarrón en un bote de 10 mil litros a un 4% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es bueno pues el bizcochito este redondo con una crema de coco tostada y un toque de nueces además de llevar también un toque de caramelo lo tengo aquí vamos a probarlo bueno aquí lo que notas es el sobre todo el sabor a nueces el sabor a nueces sabe bastante el coco también sabe pero no tanto y eso que sea un coco tostado pues bueno no ni idea yo el coco tostado nunca lo probado no puedo decir la crema la crema no sé qué crema será yo no yo no noto sabor a crema si notas que el líquido es algo cremoso pero la crema no sé y lo que notas es el sabor de eso del bizcochito este o galletita el macarrón vamos y pero muy muy bajo muy bajo es el sabor a la galletita macarrón muy muy bajo y es un aroma que bueno no me entusiasmado la verdad ahora no está malo no pero no se pensaba que iba a ser otra cosa pensaba que iba a ser pues eso a lo que es él en sí el sabor a macarrón pero que no llevará no lleva la crema y pues bueno según lo que nos indica el fabricante pues eso no está malo porque no está malo pero tampoco se amada es un más ilusionado bastante este aroma ahora vamos a ver water melón en un bote de 10 mililitros a un 4% de aroma a una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es el sabor a sandía tradicional o sea el sabor a sandía pero es una sandía de caramelo no vamos yo lo tengo aquí vamos a probarlo este está de 10 pero de 10 o sea es el sabor a sandía más real que me he encontrado no te hace el toque d de caramelo pero es un toque muy o sea es una es una sandía de estas rayadas que cuando la abres y coges un trozo de sandía y lo que le dices joder está súper dulce pues igual igual el sabor es igual y le han metido un toque de caramelizado de caramelo tremenda riquísima de 10 de 10 esta de 10 yo lo he puesto a un 4% aunque el fabricante recomienda entre un 3 y un 5 con un 4 a mí me sabe bien supongo que con un 5 bueno me sabe me sabe espectacular con un 5 sabrá todavía más espectacular bueno de 10 he probado otras sandías y no y no no a esta es súper real súper real y la tenéis que tener en vuestra cajita de alquimia